Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oyen murmullos de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboñaba En el carril del saltebo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, el super mal lo pasaba Con un cuerpo por delante, bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en la red él lo anunciaba Y un saludo para la cuadra estrella Y puro grabón, y sea que sea, que recorre Fueron pacas de billetes, lo que la gente apostaba Tierra es ganado muy fino, va a duplicar en sus ganancias En las patas del caballo Que si, va a valer madres Hacia la baranda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboñaba En el carril del saltebo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, el super mal lo pasaba Con un cuerpo por delante, bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en la red él lo anunciaba Fueron pacas de billetes, lo que la gente apostaba Tierra es ganado muy fino, pa' duplicar en sus ganancias En las patas del caballo, toda su cuenta dejaba Y hizo brillar a la estrella, nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión, el caballo se anotaba Maturiti millonario, a la final ya pasaba Para los que no creían, que a la final llegarían Recuerden muy bien su nombre, ya trae varios en la mirar Ya cae uno de los grandes, que la gente más quería Maturiti millonario, a la final ya pasaba Música 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 Gracias por ver el video.